El proyecto de apoyo escolar La Escuelita de La Villana es una iniciativa educativa y de cohesión social que ha nacido hace pocos meses en el Centro Social La Villana, en Puente de Vallecas. Además de contar con un grupo de consumo, una despensa solidaria, una tienda gratuita y de promover la organización de eventos culturales, el centro lleva años ofreciendo clases de español gratuitas y sirviendo de sede para asambleas a la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas. Las sinergias entre estas dos iniciativas han favorecido el nacimiento de este proyecto en el que ya se encuentran más de 40 alumnas. Pero quizás sea mejor dejar que ellas mismas os lo cuenten. Soy Yorra y estudio en sexta de primaria en el Colegio Ciudad de los Muchachos. Soy Allison y hago segundo de la ESO en Salesianos Autos. La Escuela Villana surgió cuando vimos que las asambleas de la plataforma de afectadas y afectados por la hipoteca de Vallecas acuden muchas madres con sus hijos e hijas, niñas y adolescentes. Con nosotros en las asambleas vimos que dificultábamos muchísimo la realización de cada reunión que se daba. Por ello se planteó un sistema para ocuparse de nosotros. Montaron un sistema de apoyo escolar con tres clases por niveles educativos, ludoteca, es decir, educación infantil, primaria y secundaria. Empezamos en octubre del 2017 realizando este apoyo escolar lunes y miércoles. A día de hoy hay un total de 37 alumnos, 8 en ludoteca, 20 en primaria y 9 en secundaria, con el apoyo de 20 a ellos que son profesores. Además del apoyo escolar en Navidad vino Papá Noel, hicimos una comida solidaria en la que las madres prepararon Sancocho. Hemos celebrado varios clubes y cuando llegue la primavera haremos alguna excursión. Necesitamos que la escuelita siga creciendo para dar cabida a más alumnas y alumnos, a más profes, para dotarlos de materiales en condiciones, de mobiliario para las clases, de un acondicionamiento adecuado. Vamos a seguir luchando contra el abandono escolar y por la educación inclusiva y para todos. Pero con ayuda lo haremos mucho mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.